¿Quién es del vuelo, Billor? El chino master, güey. Si, si, no te preocupes. Quieren que les cantemos una canción a café. ¡Sí! Mi brazo con el... Toma aquí. Milla, mi Yona, mi Yona. Un, dos. El más encuestado. El troma y el brillo Presente de los mejores eventos Ya no nos falta ninguno Yo falto